Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablar de cómo configurar el decodificador Flow IP, este decodificador que es un Skyward HP40A y que la empresa Flow lo renombra, lo bautiza aquí en esta zona en Argentina como Flowbox F1 Powered by Android TV. Es un decodificador que puede gestionar tasas de streaming en 4K. ¿Cómo se configura? Lo podés pedir en la empresa. Vas a poder disfrutar gracias a este decodificador de una de las formas más útiles para poder disfrutar de 4K a través de streaming en la aplicación Flow, pero además este deco tiene Android TV instalado. ¿Cómo se configura? ¿Cómo son los primeros pasos? ¿Cómo hacer el primer encendido? ¿Te interesa? Acompáñame. Bueno, hecha la presentación vamos a ver cómo configurar, cómo hacer las conexiones y el primer encendido de este decodificador. Lo primero vas a tener que instalarle las pilas, ya te traen las pilas, eso está muy bueno. Ya podrás instalar las pilas en el control remoto. Como ves, un control remoto que viene renovado. Este deco IP traía anteriormente otras versiones de control remoto. Bueno, en mi caso me tocó esta que la verdad que está bastante, bastante buena. Tiene casi todas las funciones que por lo menos yo utilizo. Este no trae los botones de colores que sirven para ir al home de Android TV, ya que lo tenemos aquí. Con esto vas a poder ir al home de Android TV. Además, tendrás aquí las funciones de mod, tendrás para encender, apagar, para el asistente de Google, para la guía de canales de Flow. Además, para ir al canal anterior, los controles direccionales, la tecla de confirmación, para atrás, para salir, para atrás, para ir a la plataforma Flow directamente, subir, bajar volumen. Este control se empareja a través de Bluetooth. Por lo tanto, vas a poder controlar también a través de la tecnología HDMI Sec. Vas a poder controlar el televisor, subir o bajar el volumen, subir o bajar de canales. Y tenemos aquí cuatro teclas dedicadas para Netflix, YouTube, Disney Plus, Prime Video y los controles numéricos. Como ves, nos agregan acá más funciones, más teclas dedicadas para plataformas de streaming y se sacan otros teclas como eran las de los, como eran las de reproducción o las teclas propias de colores que eran para ir al home. Que la verdad que para mí queda más compacto y más útil. Muy bien, pero ahí no termina todo. Vas a tener que ir a tu Deco IP Flow F1, como se conoce aquí en Argentina. Y bueno, aquí tendrás la fuente de alimentación, la cual es 12 voltios 1 amperio. Vas a conectar esta parte de la fuente de alimentación aquí en el puerto. Luego, lo que vas a hacer es buscar el cable HDMI que ya trae incorporado el kit. Vas a quitar los cobertores de los extremos del cable HDMI. Como vemos, aquí tenemos, es un cable serigrafiado. Acá lo podés ver. Cable HDMI con Ethernet. Dice High Speed HDMI cable with Ethernet. Interesante. Como vemos, se ve un cable robusto de buena calidad. Vas a conectar uno de los extremos en el puerto HDMI de tu Deco y ya está todo listo. Conectas el cable HDMI para que pase el audio y el sonido a través de este cable. Conectas la fuente de alimentación, le colocas las pilas y ahora solo resta instalar, conectar esto a un toma corriente, obviamente, y colocar este otro extremo en una entrada HDMI de tu televisor que tiene que ser 4K, obviamente, compatible para poder disfrutar de la tecnología 4K. Muy bien, ya hicimos las conexiones. Conectamos la entrada HDMI en el puerto de mi TV. Enchufé la fuente de alimentación en un toma corriente, en este caso protegido, para picos de voltaje. Ahora lo que vas a hacer es seleccionar la entrada HDMI donde conectaste tu Deco IP Flow. Muy bien, y aquí te aparece primera buena señal. Me aparece resolución 3840 x 2160 a 60 Hz. Por lo tanto, el Deco Flow está ya sacando señal en 4K a 60 Hz, que es lo máximo que saca este decodificador F1 Powered by Android TV. Recordá que es un Skyward HP 40A. Aquí te dice, por favor, presioná la tecla del asistente de Google o la tecla del micrófono para activar tu control remoto. Eso es lo primero que deberás hacer. Y ahí me aparece, una vez que presionás la tecla, te va a mandar al menú para seleccionar la red Wi-Fi. Seleccionás una red Wi-Fi que sea 5,8 GHz, ya que te va a brindar velocidades más altas de descarga. Vas a poder tener mejor el streaming 4K si conectas a una red 5,8. La red 2,4 es en el caso que esté lejos tu modo en tu router del Deco. Colocas la contraseña de tu Wi-Fi y ahí se está conectando. Una vez que se establece la conexión con tu Wi-Fi, vas a tener aquí ya la primera configuración, el primer encendido de tu Deco IP. Como te decía, este Deco ya te trae instalado Android TV. Por lo tanto, vas a poder aprovechar al máximo tu TV si vinculas tu cuenta de Google para poder, como estás viendo en pantalla en este mini tutorial que aparece, tener todas las bondades de lo que para nosotros es el mejor sistema operativo para entretenimiento en televisores. Muy bien, vamos a ingresar en nuestra cuenta de Google. Presentas tus credenciales de Google y vas a conectar tu Deco IP Flow con tu cuenta de Google. Una vez que accedes a tu cuenta de Google, el Deco comienza a buscar actualizaciones automáticas. Ahí está, ya estás registrado con tu cuenta de Google. El Deco está en segundo plano bajando aplicaciones automáticas. Ahora vas a tener que aceptar condiciones de servicio. Todo esto es para poder manejar el sistema operativo Android TV que trae este Deco integrado. Además, vas a poder controlar mejor la TV con la voz. Continuamos. Buscar en todas las aplicaciones de la TV. Permitimos activar resultados personalizados de búsqueda con tu asistente. Flowbox F1 cuenta con la tecnología Android TV. Veamos las funciones del dispositivo. Y como ves, aquí tenés el clásico tutorial de Android TV donde te explica muchas de las funciones que tiene este gran sistema operativo. El cual cuenta con una novedad. Esta, tener la aplicación de Flow prácticamente integrada dentro del Bloodware del fabricante. Por lo tanto, aquí hay un contrato entre Skyward y la empresa personal Flow para poder renombrar este Skyward HP40A en Deco Flow F1. Muy bien, como ves, ahí estamos. Te recordamos que podés acceder a Flow desde todos esos dispositivos. Obviamente que dependiendo de tu cuenta vas a tener un límite máximo de dispositivos que podés tener vinculado a tu cuenta. Y ahora dice, estamos activando tu Deco. Ahora viene el proceso de activación del Deco. Aquí te aparece, escanea el código QR. Ahora tendrás la opción de o ingresar a la web de personal para activar el Deco o escanear el código QR Quick Response, el cual tendrás 15 minutos para hacerlo, el cual nos parece la mejor opción. Con tu celular vas a escanear el código QR. Una vez escaneado el código QR te va a aparecer aquí la web en la cual vas a poder activar tu Deco. Luego ingresamos y vamos a colocar el código QR que va a aparecer. Ahora deberás presentar tus credenciales Flow en este otro dispositivo. Como viste, el proceso de activación es muy simple. Solamente ingresas a la web de personal y colocas el código que te aparece en pantalla de tu Deco. Y de esa manera activarás tu cuenta Flow en este Deco. Una vez que instalaste el sistema operativo, que vinculaste tu cuenta de Google, que estableciste todos los parámetros, que activaste el Deco con el código que te brindó al principio y de esa manera vinculaste tu cuenta Flow, Aquí ya tenés la aplicación de Flow en tu Deco IPF1 para poder disfrutar de todos los beneficios que tiene hoy por hoy Flow aquí en Argentina para poder disfrutar de la mejor calidad de imagen. Como ves, todo está funcionando perfecto. Como recomendación extra te decimos que debes actualizar aplicaciones ni bien hagas el primer encendido. Para ello irás al Play Store de Android TV, vas a tu cuenta y vas a tener actualizaciones aquí pendientes. Actualizar todo es lo que recomendamos para que tu Deco IP funcione perfectamente. En tu primer encendido es sumamente importante que actualices todo, todas las aplicaciones que tengas pendientes para que funcionen con todo el potencial que tiene cada una de las aplicaciones en tu Deco IP. Gente, espero que este video les sirva. Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.